Hola a todos. Bienvenidos a la Comunidad de Conciencia Mundial. Juntos vamos a crear la Gran Familia Harmoniosa Mundial. Hoy voy a compartir la ciencia del Chinen Chikung enfocándonos en el marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? En China le llamamos San Chao Shi. El Dr. Pang usó este término de la física en Chinen Chikung. Traducido al inglés es el marco de referencia o sistema de referencia. ¿Qué es esto? Es el estándar y la forma de medida de nuestro pensamiento. Cuando pensamos algo, en el interior comienza la comparación, los juicios y el análisis. Y para esto tenemos un estándar, un método de medida diferente para diferenciar lo grande, lo pequeño, lo alto, lo bajo, los diferentes colores. En el interior tenemos un patrón estándar y básico. Ese es el marco de referencia. Todos los días, todos los días, todo el tiempo, estamos usando nuestro marco de referencia para trabajar y desarrollar la actividad en la vida. Nunca para todos los seres humanos usamos nuestro marco de referencia. Yo dije, la humanidad usa el marco de referencia. Esto significa que la humanidad no es el marco de referencia. Es diferente del marco de referencia. Sí. Y esto es muy, muy importante que lo entiendan. Normalmente la humanidad no piensa sobre esto. La mayoría de las personas piensan, yo soy el pensamiento. Cuando pensamos, piensas que tú eres el pensamiento. Cuando juzgas, piensas que tú eres el juicio. Piensas que el pensamiento eres tú. Por eso hoy, quiero hablar a todos que nosotros usamos el marco de referencia. Nosotros usamos los patrones de conocimiento para pensar y para hacer cosas. ¿Cómo podemos entender esto? Necesitamos ir a Iyuan Ti. ¿Qué es Iyuan Ti? Y ahora voy a explicar qué es Iyuan Ti. Iyuan Ti es el tercer nivel de Chi puro de las células cerebrales. Ese Chi puro se funde en una unidad, constituyendo una armoniosa y uniforme unidad, y llena todo el espacio-tiempo. Podemos pensar que todo está en nuestro Iyuan Ti, en este mundo y en todo el universo. Así que Iyuan Ti es muy puro y muy uniforme, no tiene límites. No puedes separarlos de las otras cosas, se funde con todas las cosas, con el pasado, con el futuro, con todo el espacio-tiempo. Es tan puro como el Iyuan Ti universal, original, el más puro Chi, es el Chi puro, original y básico. Y este Chi universal está en todas partes y está en el interior de todo. Iyuan Ti tiene similares cualidades, pero es un Chi activo. Puede reflejar todos los niveles de Chi, incluido el Junyuan Chi original. Ese Chi básico, puro, natural y fino. Nosotros tenemos Iyuan Ti y Iyuan Ti está en nosotros. La función básica es reflejar información como un espejo, un espejo infinito, profundo, invisible, grande, redondo. Y ese espejo puede reflejar las cosas grandes y las cosas muy finas y pequeñas, y puede reflejar todos los niveles de energía. Puede reflejar todo tipo de movimientos. Puede reflejar toda la información. Y cuando refleja esa información, esa información es guardada en Iyuan Ti. Porque su función es recibir información. Cuando esa información permanece en Iyuan Ti, Iyuan Ti recuerda esa información y esas informaciones se funden, se transforman unas a otras y forman un sistema. Y a ese sistema le llamamos marco de referencia. Y entonces, si piensas, ¿por qué? Podemos juzgar todo. Pero ninguna persona piensa sobre esto. ¿Por qué podemos comparar diferentes cosas? Cuando éramos pequeños bebés, nosotros éramos muy simples. Quizás juzgábamos pequeñas cosas. Pero cuando fuimos creciendo, comenzamos a juzgar más y más, a juzgar y a comparar más. ¿Por qué? ¿Por qué podemos juzgar? ¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué las personas tienen diferentes conocimientos y hacen diferentes cosas? ¿Cómo funciona nuestra conciencia? Para la mayoría de las personas, solo lo hacemos así y nunca piensan estas cosas. Por supuesto, la mayoría de las personas nunca han investigado en estos temas. Cuando recibimos información, esta forma, el marco de referencia, el sistema y el marco de referencia, el sistema se vuelve el fundamento, la base. Manténgase en el interior. Cuando algo sucede y recibimos esa información, si se repite esa información, entonces surge súbitamente desde el marco de referencia del sistema nervioso, la comparación. Esta es diferente a otra información. Surge el juicio. Toda esa información sucede en base a una información que más recibimos antes y cuando surge una nueva, surge el juicio. Entonces el marco de referencia es solo 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 un estándar de juicios, de medidas, pero algunas veces ese sistema de medidas no funciona bien. Por ejemplo, cuando tú hacías las tareas, al principio aprendías las direcciones. Este es el norte, el sur, el este, el oeste, el este y un día te sentás en el tren y te dormiste y después de una hora tú no sabías dónde estabas. y inmediatamente comienzas a juzgar las direcciones. Tú olvidaste y no puedes juzgar. Pero el viejo juicio te hace crear errores. ah, recuerdas, el tren va hacia el sur, se dirige al sur, pero después de que te dormiste el tren cambia de dirección y va hacia el norte. entonces tú te mantienes con la vieja memoria. La vieja memoria se ha fijado, mi tren va hacia el sur, no va hacia el norte. Entonces el marco de referencia en su interior la vieja memoria se ha fijado y pero la situación real cambió pero en el interior las fijaciones se mantienen ahí y esto genera errores. El sistema de medidas no se funde con la realidad y genera errores. entonces el marco de referencia en el interior forma constituye el mundo subjetivo, el mundo interno. Nosotros todo el tiempo recibimos información del mundo externo y la conciencia y la conciencia, el Iyo en Ti con el marco de referencia le llamamos el mundo subjetivo. Y en la vida diaria nuestro marco de referencia se vuelve muy fuerte y muy fijo y entonces algunas veces no podemos reflejar el mundo objetivo de una forma correcta. Depende de cómo esté el mundo interno del marco de referencia. Yo creo que es así, debe ser así y el mundo externo todas las cosas se están cambiando pero nuestro marco de referencia nuestro conocimiento tiene, crea una nueva realidad y por eso surgen los errores y los conflictos. Esto significa que nuestro marco de referencia está fijo y no es flexible. Entonces necesitamos practicar flexibilizar ese marco de referencia y practicamos ir más allá de ese marco de referencia para siempre recibir nueva información fresca, nuevo conocimiento y fundirnos con ese mundo objetivo, con esa realidad. El mundo interno y el mundo externo, el mundo subjetivo y el mundo objetivo se funden juntos y si se refleja así no hay problema. pero si no se mide de esta manera el interior está fijo por el ego y el ego no se funde. la situación subjetiva del mundo no está de acuerdo. Algunas veces está de acuerdo, otras veces se queda en que yo tengo la razón o yo estoy en lo correcto. entonces el marco de referencia es muy útil es el sistema de conocimiento que recibimos en Iyuan Ti y Iyuan Ti es el maestro de la vida. El marco de referencia son las herramientas cuando recibimos un conocimiento ese conocimiento forma un sistema y nos permite funcionar crear el mundo y cambiar el mundo cambiar la vida. Usamos esta herramienta. El marco de referencia está guardado en Iyuan Ti y se funde con Iyuan Ti y se forma el marco de referencia de Iyuan Ti no pensemos que está separado. Están separados pero también están fundidos. Si no hay marco de referencia no podríamos imaginar la vida. Iyuan Ti sería solo el ser pero no podríamos hacer nada. Por eso Iyuan Ti recibe información crea un programa que es una herramienta para funcionar en el mundo. El maestro funciona así. cuando estamos en una meditación profunda las herramientas del marco de referencia se mantienen en silencio y entonces en ese momento no estamos usándolas. descansamos y nos volvemos poderosos porque la energía se vuelve más fuerte y volvemos a usar la herramienta de nuevo. Ese es nuestro marco de referencia y la relación entre Iyuan Ti y el marco de referencia. Gracias bienvenidos a la Comunidad de Conciencia Mundial juntos crearemos una vida armoniosa y un mundo armonioso. Gracias Gracias